Hola a todos, les saluda Rosa Rivero, su diseñadora de modas. El video de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar de estilos. Vamos a ver, chicas, con qué estilo se identifica. Este es estilo para damas, de los tips de Rosa Rivero. Vamos a comenzar con los estilos. El estilo clásico. El estilo clásico es aquel estilo que tiene piezas básicas, tonos neutrales, piezas de buena calidad, piezas atemporales. Y una cosa muy importante, este estilo nunca pasa de moda. Ano, Teresa. Deportivo chic. El deportivo chic me encanta porque es un estilo bastante, bastante peculiar. Este estilo son prendas deportivas que quedan muy bien, así no vayas al gimnasio. Por lo menos los leggings te quedan bien con unos estiletos, un blazer, una bufanda y chévere, ya estás vestida. El estilo romántico es aquel estilo retro que está conformado por faldas valvorosas, blusas de vuelo, tonos pasteles, estampados florales y va acompañado con un calzado tipo bailarina. Estilo bobo. Si tienes en tu closet tejidos estampados, flecos, botas tipo vaquero, muchos collares y sombreros, es la dueña de este estilo, estilo hipster. Este estilo es una mezcla de prendas modernas y un toque vintage. La idea de este estilo es conseguir un toque de originalidad. Está conformado por pantalones de estilo alto, sombreros, tirantes, camisetas y lo acompañan, ¿adivinen qué? Con los calzados converse. Estilo minimalista. Este estilo tiene simplicidad al vestir y tonos neutrales. Está conformado por camisa blanca, blazer masculino, pantalón tipo pitillo, también pantalón padrino y muy pocos accesorios. Estilo grunge. Es un estilo totalmente revente. Está conformado por camisas de cuadro, plataformas, botas, pantalones pitillos y panty medias. Estilo preppy. Este estilo está inspirado en el estudiante de élite norteamericano. Este está conformado por faldas de cuadro, mocasines, camisas, blazers y las chicas tienden a usar cintillos y cintas amarradas en el cabello. Es bastante coqueto y un poco sexy. Urban chic. Este es un estilo totalmente funcional y práctico, con un toque de clásico. Este estilo es la versión modernizada de todas las prendas básicas que tengas en tu pie. Está conformado por blazers, camisetas blancas, jeans y unos tacones. Queda muy bien. Y cerramos con el número 10, que es el estilo fashion. Este estilo es una mezcla de todos los estilos anteriores. Es impactante, es dramático y abundan los accesorios. Debes tener mucha personalidad para portar este estilo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya encantado. ¿Con qué estilo se identifican, chicas? Y estos son los tips de Rosa Rivero. Ya saben, suscríbanse y denle like y compartan.